Amigos de nuestro mundo nos encontramos transmitiendo en vivo desde la calzada pacífico en la ciudad de Toluca donde un motociclista se impactó en la parte trasera de un Chevy en estos momentos lo están atendiendo el servicio de urgencias, las ambulancias de los bomberos de Toluca al parecer se encuentra estable, ya lo revisan, revisan su situación médica y revisan el conductor del Chevy al parecer se estrelló en la parte trasera del Chevy, es una motocicleta repartidora de productos al parecer es un repartidor de periódicos, se alcanzan a ver algunos periódicos que se estrelló contra la parte trasera del Chevy en estos momentos, tomen sus precauciones, estamos en la calzada al pacífico justo a la altura es un poco antes de la entrada a San Buenaventura se trata de un repartidor de farmacias del ahorro que viajaba a su motocicleta iba a entregar algún pedido de la farmacia en la calzada pacífico en este momento, en este momento fue trasladado y lesionado a la clínica del IMSS más cercana eso es el reporte que nos dio el personal de bomberos que atendió en esta zona muchas gracias gracias